Intendente, la relación con el gremio, hay una cierta tensión con Acosta. Acosta se queja de que usted no lo recibe. Mirá, a mí me hubiera gustado, y como peronista que soy, tengo mucho respeto sobre los representantes gremiales. El gremialismo siempre fue la columna vertebral del peronismo. Pero el gremialismo bien entendido, el gremialismo que verdaderamente trabaja en defensa de los trabajadores. En este caso, si yo tengo un candidato, un secretario general, supuesto secretario general, entre comillas... ¿Supuesto? ¿Puede ser enviado el intendente? Sí, por supuesto. Un supuesto secretario general, entre comillas, que es candidato a concejal de la lista opositora, que es más que representante de los empleados municipales, es un representante del gobernador de la provincia, que lo único que quiere es entorpecer mi gestión, y un secretario general en el que su mayor reclamo laboral es el de que ingresen los hijos de los municipales al municipio. Entonces, veo... ¿Pero eso es una ley o no? No, no hay nada ley, no, no, no hay ninguna ley. ¿No está en el convenio? No, no, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Además, no es un cargo hereditario. El mismo derecho tiene cualquier ciudadano, cualquier vecino de San Miguel de Tucumán. Ahora, si hay un gremio que hace ese tipo de reclamo, bueno, estamos hablando acerca de la achatura dirigencial que existe. Porque yo estaría apoyándolo cuando el gremio me diga quiero trabajar sobre implementar un plan de vivienda para los municipales, cuando quiero tener un centro deportivo, quiero tener una colonia de vacaciones. O sea, ese es el gremelesmo, esa es la actividad gremial, el de buscarle la mejora, el de buscarle el confort. Pero si tengo tan solo un reclamo, en donde hacen las marchas todos los martes, llevan una planilla de asistencia de marcha, termina la marcha y vos lo ves a todos los empleados y algunos que no son empleados, haciendo cola para que le pongan el sello, le ponen un sello, se dirigen al sindicato, no sé qué le otorgarán en el sindicato, y bueno, nuevamente el martes vuelven.